Un nuevo revés para el alcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez. Esto luego de que la Corte de Apelaciones ordenara al Edil eliminar toda publicación en que se compartan fotografías o datos personales del periodista Cristian Reyes, director de diario Antofagasta, y a obtenerse de incurrir en conductas similares por cualquier medio de comunicación. De este modo, en fallo unánime, la Corte de Apelaciones estableció que la publicación realizada por el alcalde fue efectuada de una manera que soslaya la intención de afectar la reputación del recurrente a nivel personal y no solamente al medio que publica las notas periodísticas. Recordemos que la publicación en cuestión se trata de un video que el alcalde publicó en sus redes sociales, donde acusa al periodista de supuestamente recibir pagos de la administración municipal anterior, incorporando además fotografías alusivas a su lugar de trabajo, actividades personales e información personal como el domicilio del profesional. A pesar de que el señor Velázquez deberá borrar el video de sus perfiles de redes sociales, el daño ya está causado. Además, lo tuvo fijado durante más de un mes en su perfil de redes sociales, priorizándolo frente a todos los temas de interés de nuestra comuna. Por esta razón, nos reservamos el derecho a ejercer desde ya todas las acciones civiles y penales que correspondan en contra de todos aquellos que resulten involucrados en emitir estos dichos y acusaciones falsas y calumniosas en mi contra y en contra de quienes trabajan en el diario de Antofagasta. Esto porque la autoridad siente temor de que sigamos ejerciendo nuestro rol crítico y fiscalizador como medio de comunicación independiente. Además, se denunció que el alcalde estaría utilizando abogados de la planta municipal para un proceso judicial que es personal y que no involucra al municipio. Quiero decir además que Jonathan Velázquez cree que puede tirar la piedra, vulnerar a las personas y sus derechos, atacar a las personas y después esconder la mano defendiéndose con abogados de la planta municipal pagados por los recursos de todos los antofagastinos en vez de pagar con sus propios recursos a abogados privados, como lo haría todo ciudadano. Para el profesional, el edil debería enfocarse en solucionar los problemas graves que atraviesa la comuna de Antofagasta. Antofagasta merece mucho más que un alcalde que se sienta en su oficina a mirar mis fotos y hacer videos para tratar de dañar mi prestigio y mi honor en vez de ponerse a trabajar en los temas que realmente importan en la ciudad de Antofagasta, como es la crisis de la basura, la crisis en la educación, déficit presupuestarios millonarios en el municipio de la corporación municipal, mal estado de las calles con verdaderos cráteres que afectan a los vehículos. Esos son los temas que una autoridad debe velar en vez de estar priorizando las polémicas bajas en las redes sociales. Sobre este caso también entregó su opinión el presidente del Colegio de Periodistas de Antofagasta, Alejandro Rodríguez. Como Colegio de Periodistas estamos comprometidos en fortalecer la defensa hacia la libertad de expresión y de prensa que ejercen periodistas y medios de comunicación. Hacemos un fuerte llamado a las autoridades a que respeten estas libertades, ya que son un bien que contribuye a la democracia. Respetar y no vulnerar los derechos de los periodistas permitirán desarrollar un ejercicio profesional. Por otro lado, la resolución de la Corte de Apelaciones también establece que es improcedente que una autoridad comparta a través de sus redes datos personales de los ciudadanos que se involucran o contratan con ellos, pese a que esta información pueda obtenerse a través de la Ley de Transparencia. Por último, también se indica que existen vías idóneas para que los ciudadanos se defiendan en caso de que sean ofendidos o aludidos a través de medios de comunicación social, de conformidad a los artículos 16 y siguientes de la Ley número 19.733 sobre libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo. Esto en relación al argumento del alcalde sobre haberse sentido ofendido por publicaciones difundidas por el diario de Antofagasta.